¡Buenas noches! Muy buenas noches, iniciamos una nueva semana Hagan algo personal por la pantalla de televisión Quiero presentar rápidamente a Emilia Diver ¿Cómo está Emilia? Muy bien, todo un placer estar junto a quien nos acompaña Tremenda actriz y está acá cantante además Sí, pues ya le estaba haciendo algunas preguntas Porque ha anunciado su visita desde muy temprano Ya nos están enviando sus preguntas a nuestro Twitter Arroba algo personal UCB Recuerden que también pueden enviarlas a mi Twitter Arroba Emilia Diver Y comentarios también para una gran artista Que nos visita esta noche, era pendiente Habían estado prácticamente todas las de los años dorados Pero nos faltaba la gran Carmen Barro Un aplauso a la Carmen Carmen Partil, dándote las gracias por aceptar la invitación Imagínate, yo feliz Además que no te vi hacía muchos años Muchos años, mucho tiempo Pero estamos muy contentos y emocionados Queremos conocerte un poquito más A través de la conversación Pero también a través de una biografía Que hemos presentado Que ustedes saben que es producto de que 8 Hortientes nos acompaña El agua más pura existe, hidrata, calma y da vida Eso es 8 Hortientes Libre de sodio, con gas o sin gas Como tú la prefieras Distinto de envases para que la lleve a todas partes Tenla en el colegio, tenla en el gimnasio En tu casa, en tu oficina Recuerda, dos litros de agua de diarios Es lo recomendado para estar bien hidratados 8 Hortientes de agua de vida Presenta la biografía de nuestra invitada de hoy Carmen Barros, ahí va Una destacadísima actriz y cantante chilena Que es recordada por su papel de Carmela en la Pérgola de las Flores Es la enérgica Carmen Barros Que con el paso de los años Ha logrado innumerables apariciones en producciones Tanto de teatro como de televisión Es hija de un militar que desarrolló carrera como diplomático Por lo que Carmen desde muy joven vivió en otros países Pero la estadía que marcó su vida Fue en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial Donde llegó con solo 15 años Allí permaneció cuatro años Pues tras el quiebre de la relación de Chile con el eje A principios de 1943 Su familia decidió regresar al país Justo en ese momento conoció a Santiago del Campo Un hombre de radio y amigo de su familia Que la motivó a participar en algunos repertorios musicales A pesar de la época Barros recibió todo el apoyo de sus padres para dedicarse a esto Y bajo el seudónimo de Marianela Comenzó su carrera radial trabajando en emisoras Como agricultura, corporación y minería Pero en qué momento se deja seducir por el teatro Su hermano que era actor Fue quien la alentó a entrar al mundo de la actuación Y le invitó a protagonizar las obras Carlo y Ana De ahí en adelante no paró más Comenzó a combinar su talento para cantar con el teatro Hasta que a su padre lo nombraron embajador en Italia Y nuevamente se fueron del país No obstante, en 1957 su padre fue nombrado canciller Y nuevamente regresaron a Chile En ese momento entró de lleno al teatro de ensayo De la Universidad Católica Donde participó en la clásica obra La Pérgola de las Flores Siendo ella la primera en hacer el rol de Carmela Pero la vida traería nuevos viajes a Carmen Para el golpe de estado Se fue a Kenia y trabajó como funcionaria De las Naciones Unidas durante 10 años En 1984 regresó a nuestro país Y trabajó en Los Títeres La primera teleserie de una larga lista Conformada también por Matrimonio de Papel La Intrusa, Piel Canela Hippie y Papi Ricky Todas de Canal 13 A lo largo de su trayectoria También hay que destacar su gran participación En películas y obras de teatro Que han dado mucho de que hablar Como fue la obra Mi Marilyn Monroe Y la más reciente, El Marinero Una mujer encantadora Que a sus 90 años No se pone límites Y lo dejó demostrado en la serie Los Años Dorados Donde expone todo su talento y vigencia ¿Cómo será eso del levantamiento mamario? ¡Mamá! Perdóname, tu hermano Arturo Mamó hasta los 4 años Hoy hablamos con la talentosa actriz Carmen Barros Aquí, en Algo Personal Entre tú y yo Acércate más Muy bien Celebración Todo un honor por Carmen Encantadora la síntesis Sí Y me hizo recordar cosas que yo había olvidado ¿Cómo cuáles? No sé, de repente me vi ahí con... ¿Quién estaba yo ahí en ese momento? ¿Pero en la época de la pérgola? ¿Dices tú? No, no fue antes parece ¿Anterior a esa? La ves antes de partir a otro viaje más ¿Te marcaron los viajes a partir de eso? Sobre todo tu infancia Seguir a tu padre Y conectividad en todo el mundo ¿En qué sentido te marca? Me imagino positivamente Pero también una cosa de desarraigo No haber tenido amistades profundas en Chile En esa etapa de la infancia Cuéntanos Sí, bueno, en realidad dijiste algo bien cierto Me marcaron porque me encantaba moverme Siempre he sido, parece muy... Inquieta Inquieta, sí Yo iba a decir potoloco Estás con el personaje Estoy con el personaje Pero en realidad a mí sí me gustaba A mí me encantaba Mira, antes que nada tengo que aclarar Que nosotros éramos un clan Mi padre, mi madre, mi hermano y yo Y siempre desde chico Ese clan estuvo terriblemente unido Siempre, 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 siempre Nunca... ¿A todos lados? A todos lados íbamos juntos A todos lados Se viajó mucho Yo de muy chica ya empecé a viajar con mis padres Mi padre tuvo una misión De un intercambio de oficiales chilenos en Alemania Contra alemanes en Chile Y resulta que en este intercambio se quedó casi cuatro años en Alemania De modo que yo que me fui con ellos de un año Llegué hasta los cuatro años Entonces mi primer idioma fue el alemán Porque estábamos en Alemania Y yo ya... A mí me gustaba... Mis padres eran muy jóvenes Y entonces les encantaba salir los fines de semana Salir a todas partes ¿Lo llevaban ustedes siendo chiquitos? Siempre, siempre Para todos lados Para todos lados Manejaba a mi padre el auto, ¿no es cierto? Entonces... Y así conocí muchas cosas que... Y entonces yo estaba tan habituada a eso Que me parecía casi latero pasar más de tres años en un lugar Ya crecé, sí, sí Era bien movida Ya, pero... Pero jugaste con tierra, tuviste un patio Tuve, tuve Porque suena como a mucho viaje Y a mucha representación diplomática Como una cosa muy formal Y que te hace madurar anticipadamente Se podía, oye Además que mi madre fue una espléndida mujer de diplomático y de militar Espléndida Porque le encantaba a ella también A ella le gustaba moverse Incluso te digo, años ya Cuando ya era bastante mayor Ella de repente por las noches Nos decía a mi hermano y a mí Cambiemos los muebles Para tener la sensación que estábamos en otro lado Mira, inquieta, inquieta Inquieta también Así, pero volviendo a todos los viajes A mí me gustaba Y bueno, mi padre Después de ese viaje a Alemania Regresamos a Chile Estuvimos muy poco en Santiago Porque lo mandaron a, como se llama Al regimiento Primero en Linares Ahí estuvimos No creo que hayamos estado más de un año Después a Talca Otro año En Talca hice mi primera comunión Después, cuando ya estábamos en Santiago De vuelta De repente Vienen y lo nombran Agregado militar en Lima Perú A Lima ¿No? Así fue Tres años en Lima Cuatro años en Lima Después en Santiago Había el tema del colegio Sí Eso era Yo diría que ese sistema Era absolutamente cómplice mío A mí me lateaba el colegio Profundamente Desde chica ¿Por qué? Desde chica Me lateaba Justamente esta especie Así como de Unión tan férrea que teníamos Hacían que mi hermano Que era tres, cuatro años mayor que yo Tres años y medio Él fue un niño prodigio Él fue absolutamente niño prodigio Él Mis padres Locos también Le enseñaron a leer Con las Batallas napoleónicas Entonces él Empezó a leer Leyendo las batallas de Napoleón Y era como tu tutor ¿O no? Un poco Y mis padres entonces Dijeron Usted Va a educar A su hermanita Y era muy estricto conmigo Era terriblemente estricto Él tenía Ponte tú Ocho años Yo tenía cinco Y él estaba ahí Fijándose que yo hiciera bien las tareas Que aprendiera a leer Que aprendiera a escribir Y todo eso Entonces yo creo que eso fue muy lindo Pero en lugares como En Alemania En la plena Segunda guerra mundial Y usted también En plena adolescencia Que ahora lo tenía Su hermano ¿La cuidaba? ¿Cómo era? Porque ese fue un guía Obviamente de que él Como se llama Fue a la universidad Estudió arquitectura Después se dedicó al teatro Después entró a la diplomacia Pero siempre fuimos muy unidos Nosotros dos Teniendo Siendo ideológicamente Totalmente distintos Pero nos queríamos mucho Oye pero lo que te dice Emilia En fondo Uno piensa en la segunda guerra mundial Y te tocó la Alemania Que en el fondo Porque Chile rompió relaciones En el 43 En el 43 O sea te tocó Todavía no te tocó la invasión a Alemania Ni los bombardeos ¿No? O si alguno Te tocó el bombardeo Nosotros tuvimos más o menos ¿Estabas en Berlín? En Berlín En Berlín Sacábamos la cuenta más o menos Estaba en la época de los nazis De Hitler y todo eso Claro Lo lógico Naturalmente Piensen de que Alemania Era prácticamente Europa central entera Completo Por supuesto Claro en ese momento Entonces todo era alemán Entonces todo era alemán allá Y todo estaba Eso fue bastante Eso me marcó un poquitito El hecho de no entrar Y nunca a una ciudad Que estuviera iluminada No las luces no existían Por los bombardeos Mira, claro ¿No? Porque eran puntos y todo eso Así es que ¿Cómo fue la salida? El 43 ¿Terminan relaciones? Ustedes tienen que salir Terminamos relaciones Pero no pudimos salir inmediatamente Porque existe una cláusula diplomática No sé De qué se trata exactamente Pero sabíamos De que nosotros no nos podíamos mover Desde el lugar donde nosotros estábamos Antes que los alemanes en Chile Hubieran salido de Chile Ya Pero había mil alemanes más que chilenos en Europa Claro Entonces todos nos juntamos en En Biarritz ¿No es cierto? En el sur de Francia Que era alemán en ese momento Y ahí estuvimos como dos meses Antes de zarpar Antes de zarpar Tal cual Lo pasamos con un papá Pero cuando vuelve a Chile Ya estás dejando atrás la adolescencia Totalmente Y buscando alguna actividad que te llenara Que te satisfaciera Y quiero que me cuentes cómo era Checomilla la movida cultural de la época en Chile Había actividad teatral importante ¿Cuál era la actividad de una chica con esas inquietudes? ¿Podría tener la posibilidad? Había estaba No Había inquietud teatral Que eran las dos Las dos escuelas de teatro De las universidades católicas y la de Chile Ahí estaba el teatro condensado Eso era lo más importante Pero estaban también los teatros independientes Como el de Lucho Córdoba con su mujer Lucho Córdoba Claro El otro El encantador también con la Puri Durante Ya Que era también otro Eran teatros independientes Que hacían obras encantadoras Comedias Lo que Un poco esas comedias livianas Simpáticas Los zainetes ¿no? Que el zainete era anterior a esto Era más bien Teatro comedia Teatro comedia ¿Cómo te incorporas tú, perdón, a ese mundo? El año Exactamente El año 1950 1950 Mi hermano se hizo cargo Él estaba obsesionado por hacer teatro Y entonces Hizo una obra de teatro Que era muy importante en ese momento Que estaba Era de Sartre Wicklow Wicklow era lugar cerrado Y en ese momento Había dos o tres actrices Que tenían Mucha entrada con el público Que eran Kanda Jaque Y María Elena Gertner Y entonces Formaban parte Del elenco de mi hermano Y luego Salía Empezaba Un galán estupendo Que era Lautaro Murúa Que después fue gran Galán en Argentina Yo estoy hablando de años Que ustedes ni siquiera estaban En el pensamiento No, pero esos nombres a mí me suenan Son nombres de historia Pero bueno ¿Fue tu hermano entonces una vez más? Es que te llevó Él fue Es culpable Es responsable Pero antes usted hizo radio Se dejó seducir por la barra Antes que por el teatro No, claro Yo la barra hice llegando de Alemania Es decir, el año 44 Nosotros llegamos en enero del 44 Bien digo, en enero del 44 a Chile Y este En mayo yo ya estaba cantando en la radio Agricultura Ah, partiste cantando ¿Y eso es autodidacta o tomaste curso? Yo desde chica tenía Yo desde chica tenía Yo desde muy chica Yo ya sabía Yo por eso que volviendo a lo que tú preguntaste Yo sabía ¿Qué voy a estudiar? Yo necesito estudiar Y entre tanto viajes ¿Cómo se iba a forjar esa carrera? Yo sabía que lo único que yo quería Era subirme a un escenario Cantar y actuar O sea, pero espérate Que tus amigas de elenco De los años durados Estuvieron hablando de ti aquí Sí Y dicen que soy inculta Y todas No Todas hablan de tu nivel cultural Sí, absolutamente De qué culta Qué mujer con más experiencia Y es producto quizás de esos viajes De los viajes Que fue la verdadera quizás Universidad de tu vida No, y del entorno mío familiar Eso no cabe la menor duda Eran mis padres Eran personas muy cultas Mi madre Fíjate que era mujer de provincia Serenense Y ella hizo liceo No monjas Y estamos hablando De principios de siglo Una mujer liberal Absolutamente Liberal en el real sentido De la palabra ¿Me entiendes tú? Porque ella era Muy católica Muy católica Pero moderna Moderna Y con un padre radical Que le encantó Que su hija mayor Fuera al liceo Qué loco Que por un lado Los radicales entienden Que son mazones Claro Agnóstico o ateo Totalmente Con una mujer Que era católica Católica Y cuando mi abuelo Alfonso Supo que su hija Estaba pololeando Con un Con un Como se llama Militar Casi se murió Porque él tenía un lema Que decía Antes fraile Que milico Vamos con una frase De Carmen Por favor Es una frase suya Carmen Qué bueno Ahí va Yo siempre supe Que quería estar Sobre las tablas Pero de cualquier manera Ya fuera cantando O bien actuando O el canto Es que lo que pasa Es que el canto Obviamente Era lo que me tenía A mí Yo encontraba Que era natural Que yo tenía Que tener la tabla Porque yo cantaba Desde muy chiquita Yo tenía una voz Impostada natural A los 13 años Yo ya imitaba Cantantes de ópera Y todo eso De ópera Pero que se escuchaba En Alemania En las radios En las radios Claro En las radios O también La Malendich No La Malendich En ese momento No funcaba La Malendich Estaba allá afuera No, no, no Ya estaba afuera Ella Mira Claro Ella estaba afuera Como esas Las voces radiales Que generaban divas Que eran más audio Que imagen Yo tuve Mi diva propia Que es la famosa Cantante chilena Rosita Serrano Ella fue Para mí Muy decidora En mi decisión De decirme Yo voy a ser Un día Como Rosita Serrano Yo tenía 15 años Cuando llegamos a Berlín ¿No es cierto? Allá estuve Hasta los 18 19 años Y estudié Canto Repertorio Pero también estudiaba Canto lírico ¿Había una cantante? ¿Ella es la cantante Que destacó en Alemania? Exactamente Esa es ella Esa es la propia Que fue importante Rosita Serrano Muy importante Una cantante chilena Es decir Era locura Con los alemanes Locura Ah, ¿por qué hubiese sido eso? No, sí Es muy importante eso Y saben que Ustedes ubican a la cantante Nuestra nacional Isabel Aldunate Sí Bueno, Rosita Es tía abuela de ella Mira Porque Rosita Serrano No se llamaba Rosita Serrano Ella se lo tomó De una amiga de ella Ella se llamaba Esther Aldunate Tía abuela de la Isabel Y tomó nombre artístico Claro Rosita Serrano Porque le pareció Mucho más sonoro Ahí está sonando Esa es la Rosita Y los alemanes rayaban Rayaban Locura No, es locura Para los soldados En el frente Es decir Ella era La diosa Y una estrella chilena Absolutamente Mira Ya, bueno Entonces teníamos Inspiración en ti Musical Pero como bien dice Emilia ¿En qué minuto Pudiste entender Que eran compatibles El teatro Y el canto Eso fue ya años después Porque justamente Le estaba contando Que en el año 50 Mi hermano Empezó con la idea De hacer obras Con muy pocos personajes Sobre el escenario Pero que fueran importantes Ya Y ahí Habíamos visto en Alemania Nosotros una obra Muy encantadora Que se llamaba Carlos III Y Ana de Austria Que no tiene nada que ver Con la historia No hubo nunca Una Ana de Austria Que combinara con Carlos III Pero resulta que Carlos III Era el tercer hombre En su vida En la vida de Ana Y Ana era de Austria Porque era austriaca No más Entonces el Toby Mi hermano Que se llamaba Tobías Igual que mi padre Pero le decíamos Toby Él hizo una adaptación Muy encantadora A nuestro idioma A castellano Y a un ambiente chileno Y ahí vuelvo A lo de Lautaro Murua Lautaro Murua Se estaba iniciando Como galán Entonces fue mi primer galán De teatro En Carlos Yana En este teatrito De bolsillo Que era A ver Todos los que estamos En Santiago Ubican la calle Huérfanos Con San Antonio Ya Perfecto Entonces era Una especie así Como de L Entre huérfanos Y San Antonio Estaba este teatro Que no tenía Más de 90 butacas Teatro de bolsillo Se llamaban entonces Y fue la locura Fue la locura Todo el mundo Hablaba nada más Que de los teatros De bolsillo Hubo varios El ángel El ángel Fue el otro Que estaba en el mismo Sí, era un subterráneo Y una salita pequeña Pero ideal para teatro Tal cual Tenemos otra frase Suya Carmen Que queremos revisar Con ustedes Vamos a verla Haciendo la pérgola De las flores Hubo dos o tres veces Que dije No sé si soy capaz Porque me costaba creer Que lo que estaba haciendo Me sentía tan falsa Haciendo una guasa Yo quería ir un poco por allá Debe costar Encarnar y apropiarse De ciertos personajes Más que otros ¿No? Sí Este fue uno de los primeros Grandes personajes Que usted Ella fue la primera Carmela Yo sé Y este fue el primer desafío Que lo que está diciendo Emilia Es exactamente eso Emilia Emilia, sí Este Es exactamente eso Cuando me Pancho Flores del Campo El autor de la pérgola De las flores De la música Y de los textos De las canciones Él escribió La Carmela de San Rosendo Pensando en mí Porque éramos muy amigos Éramos muy amigos Porque a él le gustaba Como yo la cantaba Porque yo cantaba Canciones de la pérgola Antes que se presentara Sobre la escena Y entonces cuando Antes que se hiciera el montaje Sí, antes que se hiciera el montaje Yo cantaba Yo cantaba Yo cantaba Yo cantaba Tres canciones de la pérgola Bueno El hecho concreto Que cuando El teatro de ensayo De La Católica Cuyo director Era Eugenio Ditbom Este Papá del pintor famoso Nuestro pintor Eugenio Ditbom Eugenio dijo Quiero una comedia musical Porque resulta Que había habido Otra comedia musical Antes Y yo ahora Si que me voy a A poner un poco Cachetona La primera comedia musical Chilena fue Esta señorita Trini Contexto de Luis Alberto Heidemans Dramaturgo nuestro Y música Mía Mía Aunque no soy Compositora Bueno Compuse ¿Y sobre qué instrumento Componías tú? No Por el piano 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 Pero un día Yo le dije a Tito Éramos muy amigos Teníamos un grupito Muy simpático De gente amiga Entonces Hablando le digo Sabes Tito Nosotros Tú debieras hacer Una comedia Una comedia Y por qué no Una comedia musical Y yo te pongo La música Y me miro Y me dice Bueno Tú me das la letra Yo hago la música Ni un problema Y se entusiasmó Porque a los dos o tres días Me llamó y me decía Oye Carmen Fíjate que me quedé pensando Hagamos una comedia musical Así que hicimos Una comedia musical Para el elenco Del teatro de ensayo Que estaban Donde estaban Lana González La Silvia Piñeiro La Elena Moreno La Maruja Cifuentes Estaba Como hombre Estaba Justo Ugarte Mario Montilla Entonces hizo Una comedia musical Para eso Y fue tal el éxito De esta señorita Trini Que Eugenio Dismond Dijo Quiero otra comedia musical Y ahí Vino la pérdula Y obviamente La pérdula Esa probablemente responsable De que estuvo Muy importante Uno por el que Generado el ambiente Para otra obra Y porque además Te quedaste como Con el rol protagónico La primera Carmela Eres tú La primera Carmela Sí, la primera Pero yo en ningún momento Pensé ¿Por qué decía ese texto Que te daba como miedo O pudor El tema de interpretar Una guacita No, no, no Hacer la guacita Oye, yo les puedo contar Anécdota Y vamos a quedar aquí Hasta la medianoche No, pero dale Si no tenemos tiempo ¿Por qué no? A ti te da susto El carácter Del personaje Claro, porque yo no tenía Ningún A ver, no tenía Ningún contacto Con nada del campo Yo era No ridiculizar Tu caricaturización Yo era cero Cero Campesina Me costaba hablar mal Me costaba No pronunciar ¿Dónde me contaron? Te cuesta decir Algunos carabatos Pero no Pero no pareciera En los años De la voz eso No, pero bueno Estuve una actriz también Pero a eso quería apuntar yo Si a lo largo de los años Uno empieza a relajarse A la hora de interpretar Distintos personajes Y ya sale con mayor facilidad O sea Usted a esta altura Sí, claro Yo creo que uno se empieza a relajar Porque ya cada vez Estás un poquitito más Has aprendido más Pero no creo que uno se empiece a relajar Como quien dice Psicológicamente No Yo creo que cada nuevo rol Es un desafío Es un desafío Sí Tan fuerte como el primero de todos Obvio, hay un mensaje Que nos trae miles Seguimos conversando Con Carmen Barro Nuestra invitada estelar De algo personal esta noche Ahora esas noches Serán como siempre Las soñaste Porque ya no tienes De qué preocuparte Con las nuevas Donacep Buenas Noches Estela Suave Ahora son 40% Más anchas atrás Para mayor cubrimiento Donde más lo necesitas Cuando estás acostada Ya lo saben entonces Para nosotras Donacep Bye nosotras Muy bien Tu carrera En todo caso Con la pérgola Agarra un vuelo Espectacular Primera figura La pérgola Es la Diría yo Obra que se ha hecho Musical en Chile Ha tenido un montón De reposiciones Pero es como El gran producto nacional ¿Qué pasa contigo Durante todo ese periodo? Porque ¿En qué minuto Te viene el tema De las teleseries O del cine El año 60? Eso fue cuando regresé De la África Ah la otra No pero espérate Es que hubo Pero en los 60 hubo algo Claro En los 60 La católica Por ahí por el año 64 ¿Ya? El año 64 La universidad católica Tuvo un área dramática Que fue muy entretenida Y hacíamos No existían los videos Claro Era directo Era directo Sin corte Entonces Nosotras Nosotros Éramos un elenco Bien bueno Con mucha gente Como se llama Famosa de hoy en día Jaime Badell Héctor Nollera Bueno Para abreviar En ese momento En ese momento Nosotros teníamos Un contrato Con la católica Que era cada uno De los actores Que te acabo de nombrar Y muchos más Mario Santander Jorge Yáñez Teníamos un contrato En que Éramos como quien dice Un elenco Que tenía que hacer El rol que se nos impusiera Y teníamos Cuatro roles al mes Para Eran todos Como se llama Formaban parte Cada día de la semana Tenía Había teleteatro histórico Había teleteatro íntimo Había teleteatro comedia Había una comedia Que era el litre Que era donde estaba Jorge Yáñez Con la Sonia Viveros Y Kika Y yo hacía La La ¿Cómo se llama? La asistente Asistente productor No, no La asistente que va A las poblaciones Asistente social Asistente social Asistente social En ese litre Que fue la primera Miniserie Y después estaba también La que hacía Silvia Piñero Con Emilio Gaete Que era de Luis Alberto Jair Que se llamaba Juan y en sociedad Juan y en sociedad Y curiosamente Fíjate que la primera Juan y fue Uno de mis hijos Es decir Una de mis hijas La Bárbara Monátegui Barros Que es la mayor De mis hijas ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo tres hijos Bárbara Monátegui Barros Loreto Monátegui Barros Jaime Monátegui Barros ¿Una siguió la línea Entonces del teatro? No, no Eso fue como Quien dice Entró y salió Pero se entretuvo Ya Oye ¿Y qué pasa después De este periodo De los 60? Llega el golpe de estado Y Y partimos Y tú te fuiste Yo me fui ¿Una motivación política? Sí Ya Bueno Uno que me habían echado Donde yo trabajaba Yo trabajaba en la IRT En ese momento La IRT Que era la RCA Víctor Industria de Radio y Televisión Tal cual Y yo trabajaba ahí Y me echaron Y bueno ¿Cómo te cae eso de la Nación Unida? ¿Cómo te lo ofrecen? Sí Para ser de la Nación Unida Eso fue muy curioso Porque resulta que mi hija mayor Bárbara justamente Estaba casada En ese momento Con Un funcionario internacional A quien le ofrecen Ir a Kenia ¿No? En Y me dice a mí ¿Quieres venir con nosotros? Y me atrope y dije Sí Además porque había nacido Mi primer nieto Hijo de Bárbara Y entonces partimos todos A Kenia Y en Nairobi Cuando llegamos Como al mes Y yo ya estaba trabajando En el PLUMA Que es el programa De Naciones Unidas Para el Medio Ambiente Así entré A Naciones Unidas Pero me imagino También por amplias Ventajas curriculares Tú me imagino El español Perfecto Idiomas Sí El alemán Sí El inglés Inglés Y francés Francés también Es decir Tres idiomas de Naciones Unidas El inglés El francés Y el inglés Esos son Tres idiomas Y además El alemán Y el italiano ¿Y el italiano? El italiano Porque yo Bueno mi padre Fue embajador de Chile En Italia Y yo tenía mucho Oye cuando uno canta ópera El italiano es Infaltable Es la base Entonces llegaste a Kenia A Nairobi Lleguí a Nairobi Como funcionaria De Naciones Unidas Y te quedas casi Nueve años Y me he ido Es porque resulta Que fue muy curioso Activamente En la época del 70 Entré Como al mes De llegar allá Villerno me dice Necesitan gente Con idiomas Para La parte de información Y qué sé yo Y entonces yo dije Bueno y por qué no te presentas Bueno me voy a presentar Y quedé inmediatamente Entonces me convertí En una especie Así como digo yo De azafata glorificada ¿No es cierto? Porque ahí estaba Distribuyendo documentos Pero entre tanto Me interesó el tema Me pareció extraordinario O sea el país es pobre El país es nuevo Con siete años de independencia Exactamente Es decir Me empecé ya A poner seria En ese momento Porque dije yo Esto Una cosa que yo pueda hacer Todo esto Y gracias Al destino A Dios Los idiomas Son cosas que las tenía Desde chiquita Así que no era No había sido Un trabajo especial Y bueno Me quedé entonces Porque Me di cuenta Claro Es que sí Porque resulta Que me interesó El tema Pero además Porque como a los seis meses Un día leo El diario Y le digo A mi hija Fíjate que hay audiciones Para una Opereta inglesa Que yo he oído Mucho hablar De esta opereta inglesa Porque los ingleses Tienen esa opereta Como quien dice Casi como Como nuestra Puebla la flor Así Que se llama The Mikado El Mikado ¿No? ¿Qué te parece si voy? Vaya Me dicen Encontrar lo más cómico Del mundo Que yo fuera a audicionar Para el Mikado Y bueno Audicioné Llevé música popular En inglés Y también llevé Lírico Por si acaso Querían algo Más de voz Y todo eso Y como a los 15 días ¿No es cierto? Hello This is Ms. Barrows Muy en tutuica Que hablan Como absolutos Británicos Muy cerrado Muy cerrado Yes, speaking Estoy hablando Si soy yo Y este Oh, Ms. Barrows Usted ha sido elegida Para hacer el rol De Yum 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 Se llamaba la protagonista Y era una japonesita Una japonesita Que cantaba En tríos En cuartetos Y sola Y Esto fue muy cómic Había tenido un solo Yo esto nos lo contaba Muchas veces En que ella canta Al Al Sole A las cosas Que se yo Y dice Y me quieren casar Con una persona Que yo voy a tener Que esperar Hasta que cumpla 50 50 Y yo tenía 50 en ese momento Claro Entonces era una coincidencia Muy cómica Sí, pero tenía que aparentar 20 Y ahí estaba Aparentando 20 Pero bueno Pero bueno Ya está claro Que los genes Tuyos te acompañan Porque Te ves muy bien Te ves muy bien Carmen Hay que decírtelo Y entonces A raíz de ese momento Me incorporé A la vida Teatral De Nairobi Que era lo más Entretenido del mundo ¿Nunca te dio miedo África? Sí, un poquito Porque uno siempre No sé Las veces que he estado Yo en África Siempre uno parte Ya de inyecciones Que el tétano Que el No Y uno en general Va Y África Tiene una onda Tiene una cosa Muy potente Bueno Íbamos vacunados Contra todos Los paludismos Y cosas Claro Eso sí Pero después Cuando tú ya Te conviertes En un local Yo era un local Yo era local ¿No es cierto? Te conviertes en local Entonces tú ya estás Y un clima delicioso Sí, eso sí El clima en Nairobi Es delicioso Fíjate que el clima En Nairobi Es el año entero Como una primavera Con máximo 24 grados Cuando más 25 grados Cuando hay baja temperatura Claro Porque resulta Que está en altura Es trópico Está en el medio Del Ecuador Sí Pero resulta Que es altura Está al lado Del Mount Kenya El Mount Kenya Son dos mil y tantos metros Qué mujer más increíble Yo no lo puedo decir Te amo Oye Y te volviste Después de eso ¿Por qué te volviste Si te querías quedar? ¿Qué te motivó Volver a Chile Si estaba instaladísima? Eso fue algo Muy doloroso Para mí Muy duro Porque en realidad Yo nunca esperaba eso Mi padre era Mayor que mi madre Y un día Entra la embajadora De Chile En Nairobi Entra a mi oficina Y yo encontré Tan raro ¿Qué está haciendo? Porque Las oficinas Quedaban en los alrededores De Nairobi Guigiri Se llamaba El lugar Y entonces Entra la La mujer del embajador Muy amable Carmecita ¿Cómo estás? Qué sé yo Y yo le digo ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces me dice Yo vengo con una mala noticia Había muerto mi madre Y yo ahí Me derrumpé Y no lo veía venir En absoluto No lo veía venir En absoluto No era que estuviera enferma Ni nada Que usted haya podido viajar No la veía hace tiempo Porque estabas tú allá Yo la veía La había visto El año anterior Y eso es Sí y ya Y fue ¿Cómo se llama? Eso me dio a mí ya La idea De que yo no podía volver A que me pasara algo así Me vine a Chile Inmediatamente Estuve dos meses aquí Con mi padre Y con mi hermano Había salido Uno del clan se había ido ¿Me entienden a lo que voy? Estoy entendiendo El origen de la conversación Que tenía que ver Lo unido Que eran ustedes cuatro Ahora entiendo Le faltaba una pata a la mesa Tal cual Porque eran muy unidos ¿Cómo se sobrepusieron a eso? ¿Te quedaste acá con tu papá? Me quedé aquí Dos meses con ellos Y este Bueno Y recibiendo los pésame de la gente Y todo eso Porque fue para todo el mundo Fue un choque importante Así Para ella Maravilloso Maravilloso Ella fue Maravilloso Mi hijito lindo Porque resulta que Ella se va al hospital ¿Cómo se llama? Con mi hija Loreto La que la está esperando allá Para hacerse unos exámenes Y resulta que Ella ya estaba Condenada Estaba con una ¿Cómo se llama? De la Metálicos La escepticemia Ya estaba Ya estaba Envenenada la sangre Y ella Y ella creía Que como se llama Que estaba con una Con algo A la vesícula Nomás Y hubo un Problema Con el médico Que Bueno De repente pasan esas cosas Que son El destito ¿Cómo te fuiste Recomponiendo tú Y cómo afirmaron A tu papá también Porque tu papá Debería ser También uno más afectado Porque era su compañera De vida Para mi padre Y para mi hermano Fue horrible Porque ellos estaban Almorzando en la casa Y mi hija Loreto Les tuvo que decir Se murió la mamá Se murió mi abuela ¿Y tú afuera? Y yo afuera Y venirme en ese momento Era No había Las comunicaciones Estaban todavía Estamos hablando Del año 79 No es lo mismo Que actualmente Se demoró Un par de días En volver Me demoré Un par de días En venirme Sí Y además de tratar Tenía también Todos los permisos En ese sentido Las Naciones Unidas Puede ser Un organismo Sumamente cruel ¿Ah? Sumamente cruel Porque Una cosa así Debiera tener Un respaldo Un protocolo Una cosa Que salía rápida Y no había nada No, no, no Es decir Yo tenía que pedir Un permiso específico Es decir Tenía que pedir Vacaciones adelantadas ¿No? A lo que me correspondía A lo burocrático Sí Y esos trámites Demoraban Entonces yo salí Recién un día O dos días después Ahora La avenida también fue No había ¿Cómo se llama? Vuelos directos Entonces me fui Me tuve que ir A Nigeria Para tomar un avión Que venía de Suecia Un SIS Que paraba En Nigeria Y que Me llevaba A ¿Cómo se llama? A Montevideo Primero Y después de Montevideo A Buenos Aires Bueno El hecho concreto Es que Ya Queremos hablar A la vuelta Entonces De este Regreso a Chile Y cómo te incorporaste A las teleseries Y al mundo artístico Que te tiene instalado Hoy día Todavía muy vigente Y muy actual Carmen Barr Nos vamos a parar Brevemente Nos vamos a la primera Pausa comercial En algo personal Ya regresamos Presta atención A la tremenda sorpresa Que nos tiene Paseo Santa Filomena Paseo Santa Filomena Regala durante el mes de agosto Un fin de semana A Buenos Aires ¿Cómo participar? Muy sencillo Solo tienes que llenar El volante Que se está repartiendo Por todo patronato Llenarlo Y depositarlo En el buzón Que está ubicado En el patio de comida Del paseo El sorteo Se realizará El 29 de agosto Paseo Santa Filomena Calidad Y buenos precios Vive los nuevos planes Pro de Claro Y disfruta de más fotos Más videos Y de estar más comunicados Porque todos los planes Vienen con redes sociales Para compartir más Recuerda Facebook, Twitter Y Whatsapp Sin gastar de tus gigas Pórtate al nuevo plan Cuenta Exacta Pro 2 gigas Con 250 minutos Por solo 15 mil pesos mensuales Más redes sociales Para compartir Más De lo que más te gusta Con Claro Es posible Muy bien Estamos De vuelta luego Este mensaje Tenemos una frase Ahora sí Ahora sí Vamos con la frase Que queremos revisar Con usted Vamos a ver Creo que lo que me ha permitido Llegar a los 90 Son mis genes A ver Claro estoy de acuerdo Pero también Por todo lo que hemos conversado ahora Todo lo que ha vivido Y la actividad Que ha sido muy activa siempre ¿No? También tiene que ver Porque entre los viajes Entre ganas de hacer proyectos Yo creo que cuando uno se deja estar Es cuando se empieza a pagar también Bueno Yo digo los genes Porque efectivamente Yo soy hija De un caballero Que murió a los Ciento Casi un años ¿Tu padre? Mi padre Mi padre Y murió lúcido Extraordinario Absolutamente extraordinario Estaba deteriorada físicamente Obviamente Nadie puede quedarse joven Toda la vida Pero era un hombre Muy positivo Y un hombre Que le encantaba vivir Y le encantaba vivir En el siglo XX Él encontraba aquí Habiendo nacido en el siglo XIX Porque él nació en el 94 Del 1894 Entonces cuando Él decía Todas estas cosas Del teléfono La radio La monía Ah le encantaba El fax El fax Lo tenía embrujado Él no podía entender El fax Ah claro Imagínate Como hubiera sido ahora Los satélites Y todo eso Bueno Pero el hecho concreto Es que mi padre Era un hombre Realmente muy Muy Él envejeció Y nunca fue Un viejo gruñón Él tenía su carácter Pero te quiero decir Hay viejos que se ponen Muy neuróticos Bueno Yo creo que Mientras te comas El micrófono Yo te planteo Esta pregunta Que algo decía eso También la Emilia Más ya el factor genético También es Es la gana de hacer cosas De mantenerse activo Porque también por ahí Dicen que La memoria Por ejemplo Se mantiene bien En la medida Que uno la trabaja Que la provoca En el fondo Es muy cierto Y tú en ese sentido Lo han dicho Todos tus colegas Estás muy bien En términos de texto En términos del contenido Lo fuiste cultivando Lo sigues cultivando Es que yo creo Que ahí me ayudó El estudio operático Ya Porque resulta que tú Para memorizarte Un área Tienes que cantar Y al cantar Tú vas memorizando El texto Y viceversa ¿Me entiendes? Esa es la técnica Claro, yo creo Entonces yo creo Que ya Se te convierte Como en una especie Así como de ADN propio El hecho de memorizar Y Yo memorizo Como 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 los niños chicos En vida Cantando No, no, no Te quiero decir El texto Lo repito como tonta Y después Por reiteración Por reiteración Y después Me meto a la Inteligencia del texto Como decía Mi profesor Y amigo Hugo Miller Mira Sí Bueno, bueno Nombre ha dado Esta noche Él cuando me dirigió Siempre me decía Carmen Cuidado La inteligencia del texto La inteligencia del texto ¿Qué le llamaba La inteligencia del texto? Es decir, si tú tienes un texto Tú tienes que leer ese texto Y ver cuál Qué es lo que estás diciendo El sentido No es solamente repetir una frase O no es solamente una frase simpática Sino que el sentido Y eso ahondarlo Y esa reflexión Y estudio De esa frase Es la que es la La que permite interpretar Permite interpretar Justamente Eso es Claro Exactamente Ya Y escúchame Y cómo Yo quiero ahora ir a la experiencia Porque no me quiero perder el tema De los años dorados Pero la experiencia de volver a las teleseries En la década de los 80 Estuviste en varias De las teleseries Bastante importantes De décadas de los 13 Sobre todo Estuve en varias Claro Porque después Ahí estábamos en otra máquina Era distinta A la que decían Que era sin cortes Ahí entramos en una máquina Mucho más No sé De generar más contenido Más rápidamente Más contenido ¿Cómo te adaptaste a eso? Ahora ¿Sabes qué cosa? También Ahí sí que yo digo Que hay momentos Que también la suerte te acompaña El dramaturgo Sergio Bodanovich Era amigo mío Y un día Cuando yo llegué recién de África Me dijo Carmen Yo te tengo en dos papeles Porque yo No me van a decir en el canal Que ellos van a elegir a los personajes Esos papeles que yo he escrito Los he escrito pensando en ti Lo cual me ayudó mucho Psicológicamente ¿Me entiendes? Te refilmó Te respaldó Te apadrinó Tal cual Entonces realmente Que el primer rol que yo hice Ahí me dijo Claro que yo habría querido otra cosa Y otro papel Una de las tucas Que lo hacía con Lana González Sí pues Que era Fue lo más encantador Del mundo Los títeres Claro Sí En una plaza en Ñuñoa Me acuerdo Sí, sí Teníamos la dulcería Una dulcería las dos Teníamos una dulcería Entrañable las dos Los títeres Y además que eso Eso Yo ya era amiga de Ana Por la pérgola Y todo eso Pero resulta que Ahí ya Como estábamos todo el tiempo juntas Tucas Claro, las tucas Las tucas Hay gente que todavía A veces Me mira en la calle Y me dice ¡Ay, la tucachica! Sí, pues sí me acuerdo Había alguien que vendía poesía En la esquina En la plaza Y enamoraba Una carola Reyes Claro Déjenme acordarme Bueno Pero en todo caso Una tremenda Ahí estábamos viendo los títeres Mira, otra gran novela Ahí está toda la lista De los que salen Eduardo Barril, Carmen Barros Eduardo Bruna Cristian Castro Alfredo Castro Pilar Cox Enrique El Valle Era el muchacho Que escribía los poemas Bueno, me acordé Y si me acuerdo La Pilar Cox Claudia Girolamo Ana González Grimanese Jiménez Walter Clige Gabriela Medina Gloria Muchmaye Soledad Pérez Roberto Poblé Tenía el rey Tremendo elenco El de los títeres En el cual fue usted Ahí está y tuvo La tuca Ahí está la tuca Sí, sí La estoy viendo Sí La Claudia de Girolamo Hacía la central buena Y la Gloria Muchísima le hacía La mala Otra vez Le tocó ser mala Y en esa también Sí, pues la mala ¿Esta estoy equivocada? No Era mala, creo, ¿no? Sí Sí, pues le tocó de mala Mira, ahí está la tuca Sí Muy bien Estamos recordando Algunas de las actividades Y algunos de los roles Que le tocó interpretar A Gabriela Barros En la televisión En la década de los 80 Yo tengo que llevarte un consejo Y el siguiente Este invierno Estamos pensando en usted Así que si eres un especialista De la construcción O estás deseando ampliar O remodelar tu hogar No dejes de pasarlo Solo por hoy De Construmar Mañana martes Pon atención a esta oportunidad 30%, 20% de descuento En todas las puertas sólidas de acceso No esperes más Ya saben 20% de descuento En todas las puertas sólidas de acceso Oferta válida solo por hoy Y con todo medio de pago En mejoramiento del hogar Artículo de ferrativa y construcción Desde Arica a Puerto Montt Construmar Grandes productos Bajos precios Y ahora sí Vamos con el cuestionario Que tenía preparado para Carmen Vamos con el cuestionario Este es un cuestionario muy sencillo Usted tiene que elegir Entre dos opciones Que yo le voy a dar Sobre usted Para ir conociéndolo un poquito más Bueno Actriz o cantante Se puede elegir Se puede elegir Esa es la pregunta también Por supuesto Yo digo Tenimos una sobre la otra Es complicada la cosa Porque yo empecé como cantante Y ahora soy más actriz que cantante Entonces no las puedo separar Pero a mí mismo Deja De hecho De lo que estaba haciendo Con Valentín Que sacaron un disco Ambos Bueno justamente Entonces por eso ¿Lo noventa qué? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Es un compas que se llama Noventa y qué Claro ¿Lo noventa qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y bueno Si tengo noventa ¿Y qué? ¿Sigo cantando? Sí, sigo cantando Y la voz está Bueno Obviamente no es la voz de antes Pero es una voz Mire ¿Qué pasas mirando? Este mi triste pena Dime si acaso esta noche Al amor voy a encontrar Traigo hasta aquí Quítame la pena Que se esconde Muy lindo Oye con el gran Valentín Entonces ahí haciendo Este último trabajo discográfico Noventa y qué De Carmen Barro Así que está Yo respondía Yo creo que actriz y cantante Amba está absolutamente vigente Dale ¿Se considera más bien tímida O extrovertida? No necesariamente La gente del teatro Es toda extrovertida En todo caso Ahora a ver Es difícil Nadie me va a creer Que soy tímida Yo soy tímida Para bastantes cosas Pero soy muy extrovertida Al momento en que me dan bola Como gente dice Si me dan bola Yo soy súper extrovertida Perfecto ¿Prefieres la década del 60 O se queda con sus años dorados? No Yo creo que La de los 60 También fue estupendo Pero los años dorados también No hay una nostalgia del pasado Digamos No Para nada Nostalgia no Me encanta recordar Que maravilla Que buena respuesta Que buena Sí Dale Dale Te quedo La mía también Ah ya Haz la tuya Después que No Es que yo te quiero En el fondo Enfatizar La satisfacción que ha provocado No solamente A los realizadores También el grupo que trabajó Sino también a la gente Lo que ha provocado Los años dorados No es un éxito rotundo En términos de lo que hoy día se maneja Pero claramente Las redes sociales Y un montón de gente joven Se dejó acompañar Y se sigue acompañando Por los años dorados Cuéntame un poco de esa experiencia Porque juntar a Anita Rips A Adriana de Muchmayer Y a la Consuelo Jonsafer Contigo Creo que se está juntando Cuatro de los mayores talentos femeninos De actuación de Chile De los de hoy Gracias Lo que a mí me toca Pero estoy totalmente de acuerdo Con respecto a las otras tres Son realmente Lo más talentosas que hay Y ha sido tan entretenido Como experiencia Como no se pueden imaginar ustedes Lo más entretenido que haya Porque Se llevan bien Nos llevamos muy muy bien Nos llevamos muy bien Nos divertimos todo el tiempo Muchísimo Y bueno Empezamos ya Como quien dice A sentirnos Como que realmente Estábamos haciendo Una cosa tan cohesionada Que funcionaba ¿No? Carmen Pero las chicas decían Que eras El rol que te tocó a ti Es nada que ver contigo En la antítesis De cómo es Como que incluso Te costaba un poco Salirte de esta cosa Que tienes Tan señorial De tanto garbo Y sacar una señora Un tanto chucheta Rebendida Exactamente Porque yo No soy garabatera Por lo pronto Yo no digo garabatos Es muy raro Que yo diga un garabato Si me caigo de repente Claro Pero no soy garabato Pero no soy garabatera Este No sé Y aquí perdón El rol y el texto Lo proponían Claro Absolutamente Tenía que ser así Además que yo no creo ser una Porque Como se llama Tanto el director Como la autora Que es la luz Que es excelente El texto de ella Y todo eso Me hicieron Me guiaron En varias cosas Y me dijeron Que ellos querían Que yo fuera Una vieja pesada Una vieja pesada En el sentido De que Vieja taimada Como un niño chico Que dice Yo quiero esto Y me lo van a dar Porque yo lo quiero ¿No cierto? Entonces yo tuve que hacer eso Al principio Tenía que estar todo el tiempo Como crítica Y que se Y claro No tiene nada que ver conmigo Porque Porque yo soy más bien Soy tan independiente Que yo lo paso muy bien sola Entonces no me No estoy En función de Claro Justamente No tengo Y veamos un compacto Precisamente me ir destacando Este tremendo trabajo En los años durados Donde Carmen Barros Tiene un rol Importantísimo Ahí está Bien ¿Y qué le parece Rafael de España? Ah Muy amanerado A mí me gustan Más machitos Así como Ricky Barty Ay mamá Pero No nada Mamá ¿Qué pasó? Se aburrió el chatear Para nada Gracias linda Lo que pasa es que La tencha y la vaca Se demora un mundo en teclear ¿Y qué es la tencha y la vaca mamá? Tiene Parkinson Los años durados Sí, sí Y si no sé Cómo responder Ay pero tía Si el sexo Es como la bicicleta Una se sube Y el pedaleo Empieza solo Me hicieron un masaje tonificante Toca aquí ¿Me encuentras Más tonificada? No ¿Viste un robo? Y ni te digo El famoso rebaje Brasilero Muy descriteriada Te lo ocurrió Subir a una mesa A bailar Sin polera Se quedaron esos tenes No ¿Por qué no usaban? No usaban Más un acto de delincuencia Contra una anciana desvalida Con una hija deslavada ¿Cómo será eso Del levantamiento mamario? Mamá Perdóname Tu hermano Arturo Mamó hasta los cuatro años Me la dejó no soy Genial Simplemente Se ve que la están pasando bien Porque los contenidos Y los textos Son muy modernos Sí, muy buenos Fisco Sauer También parece Sí, sí Muy bueno Pero yo insisto Además a mí me da la sensación De que antes de los años De los años de oro No había una plataforma real Para hacer programas Donde los protagonistas Fueran gente Mayor Mayor Y yo lo encuentro Súper interesante Porque los jóvenes También están interesados Justamente también Por la adaptación del guión Me imagino Absolutamente ¿Pero cree usted Que hay un espacio real? Pero es que fíjate Que yo lo he dicho Muchas veces Y no solamente en este programa Donde van Donde me invitan Ahí voy Y siempre digo Yo creo de que Lamentablemente Chile se ha convertido En un país En que No sé Como que la juventud Lo es todo No tengo nada Contra la juventud Por favor Yo tengo nietos Bisnietos Y como se llama Y los adoro Y no tiene nada que ver con eso Pero sí tiene que ver Con el hecho De que El solo hecho De que quieran A los más jóvenes Como que Dejan de lado A los mayores Los dejan de lado Psicológicamente Justamente Las familias antiguas Todas las familias Vivían juntas ¿No es cierto? En las casas grandes Estaba la abuela Estaban los niños Y qué sé yo Entonces Los temas de conversación Eran todos mezclados ¿No? Y yo creo que Eso es lo que está faltando Aquí Es mezclar La gente mayor Puede perfectamente Entender a un niño Yo creo que Esta serial Da exactamente La pauta De que nosotras Las mujeres viejas Cuando estamos solas Hablamos igual Que la gente joven Igual Tal cual Yo cuento ¿No es cierto? Porque lo decimos Claro Toma su cosita Y yo creo que De eso se trata De no creer De que porque La gente es mayor Están como en otra Que como que Están chocheando Por dentro también No No chochean Ahora Que obvio Que ya tienen dificultades A lo mejor Con el físico Ya no pueden caminar rápido Ya no pueden hacer muchas cosas Que hacían cuando eran más jóvenes Pero tienen tantas otras posibilidades Y tienen posibilidades De incluso Empezar a Crear cosas Pueden De transmitir la experiencia Nada más Así es Entonces yo creo que Habría que realmente Este Esta Esta serial Da ese mensaje Y yo lo veo Como la gente Muchas veces En el Super No es cierto En el líder Pero por favor Maravilla Están fascinados Están fascinados Oye no Y yo tengo Como se llama Se van a matar de la risa Yo tengo Yo tengo Fans En los estratos Más amorosos del mundo Los Los conserjes De los edificios Me llaman Es cierto Yo entro a un edificio Y ahí toda la cosa Ay la vimos anoche Sí claro Bueno Y como se llama También esta mañana Me pasó Que Iba detrás De un Coche de la basura Y estaban los dos tipos Colgando El camión de la basura Y te vieron Y me vieron Y al rato Ay me hacen así Viste Que cosa más encantadora Yo creo que Que el trabajo Que han hecho Es notable Y además Nosotros somos Nos privilegiados De tener Una tremenda dama Como Carmen Barro Aquí en nuestro programa Con una tremenda historia Que está compartiendo con nosotros Nos vamos a parar Esta es la última pausa Y al regreso Queda algo más Con Carmen Barros En algo personal Por las pantallas En Centros Dentales Isadent Usted tiene presupuesto Gratuito Y un 50% De descuento Sobre el arancel De colegio De cirujanos Dentistas de Chile Por eso Llama ahora Y solicita Tu presupuesto Dental Totalmente gratis Además En Isadent Puedes pagar En cómodas cuotas A medida que avanza Tu tratamiento También con cheques Tarjetas de crédito O tarjetas De casa comerciales Recuerda que Si eres afiliado A Fonasa O Isapre Exige un higiene Dental Gratuita Al finalizar Tu tratamiento Dental Para más información Llama a los teléfonos Que aparecen en pantalla O ingresa a la página www.isadent.cl Centros Dentales Isadent Para sonreír Sin problemas Bien Estamos de vuelta Les quiero hablar A ustedes Para que prueben Una invitación Una prueba De Sensus Brut Este espumante Proveniente De los mejores viñedos De la zona baja En Limarí Te cuento Es de un gran carácter Es fresco y mineral Así que va perfecto Como aperitivo Y también con mariscos Ostras Ostiones En fin No importa Si disfrutas Una cena de celebración Con toda la familia O en una tarde Improvisada Con los amigos Es ideal Para acompañar Tu forma de ser Ya lo saben Entonces disfruta Los sabores de Sensus Y celébralo Como quieras Saludos Notable Tenemos cuánto tiempo Poquito Para Nada Decirte que para mí De verdad Es un honor Compartir este Modesto espacio Este modesto set De televisión contigo Habíamos estado Durante varias semanas Pensando Que nos falta la Carmen Barros Hicimos una verdadera campaña Para traerte Y agradezco tu amabilidad En tu tiempo Que hayas aceptado Nuestra invitación De verdad Que creo que Nos quedamos cortos Tu historia Es interesantísima Entre lo de la pérgola Y tu experiencia En el mundo Me parece que Que amerita Otra visita Si es que Acepta nuestra invitación Bueno yo vengo feliz Ya feliz Una forma de hacer Esta visita Precisamente Mira es con regalo Una linda joya De view Para ti Y te voy a ir ahí Mira Te tengo un reloj Mira Este es para el personaje Está bueno Ay real Rosado Te tengo un reloj Y también te tengo un libro Este mira Es un dato Este libro En este libro Se va a hacer Parece la película De la señora Lucía Que la hace La señora La señora Una novela Alejandra Matus Por si no has leído la novela Te la tengo aquí en tus manos ¿Ya? Y te tengo también Mira Exquisitos chocolates Bozo También para Karen Barro Los chocolates más ricos Y Census Un regalo con actitud También Census Es otro de los grandes Que he acumulado Para Karen Barro Oye Totalmente Un placer Un honor tenerla acá con nosotros De verdad Muchas gracias por venir Y por aceptar nuestra invitación Gracias Gracias Y además que Fue rico verte Después de tantos años Después de tantos años Y un privilegio Y un honor Y un aplauso muy fuerte Aquí en el estudio Para Carmen Barro Que nos acompaña Y que prometió visita muy pronto Así que Lueguito Vamos a estar con ella